Durante la Semana Santa no solo es disfrutar de los días de sueto, sino que también es importante celebrar los misterios de la vida de Jesucristo, así como disfrutar el tiempo con la familia. Así lo manifestó el arzobispo de Hermosillo. Ruy Rendón Leal señaló que el sentido principal de la Semana Santa es recordar y hacer presente que hace dos mil años hubo una persona que demostró su amor por la humanidad muriendo en la cruz. La Semana Santa o Semana Mayor es la semana más importante del año litúrgico. Ya que a lo largo de ocho días, del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua de Resurrección, la Iglesia celebra los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos han redimido. Su pasión, muerte, sepultura y gloriosa resurrección. Exhortó a los fieles a participar en las ceremonias, así como las actividades, viacrucis, hacer oración y tomar la Eucaristía. El arzobispo reiteró la importancia de pasar los días de azueto con la familia y no solamente que sean de diversión en lugares como playa y pueblos, los cuales son más visitados en esta época del año. Sí, descansa, diviértete, pero no pierdas de vista que el sentido principal de esos días de la Semana Santa es recordar y hacer presente que hace dos mil años hubo una persona que nos demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz. Al menos acuérdate de eso para que en tus días de descanso, de esparcimiento, al menos eleves tu mente, tu corazón y una palabra de gratitud al Señor. Las actividades en la Catedral de Hermosillo para esta Semana Santa serán las siguientes. El domingo de Ramos, a las 7 de la mañana habrá misa de bendición de palmas y a las 12 de mediodía la misa presidida por el arzobispo Ruy Rendón Leal. El martes santo habrá misas a las 7, 8 de la mañana y 5 de la tarde la misa crismal. El miércoles santo habrá misa también a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y a las 7 de la noche la misa solemne. El jueves santo habrá a las 8 de la mañana laudes y a las 5 de la tarde misa solemne institución de eucaristía y lavado de pies. El viernes santo habrá a las 8 de la mañana laudes, a las 10.30 el viacrucis viviente, a las 11 el viacrucis dentro del templo, a las 3 de la tarde la pasión del Señor y adoración de la Santa Cruz y a las 8 de la noche la procesión de silencio. El sábado santo a las 8 de la noche se llevará a cabo la vigilia pascual y el domingo santo habrá misas a las 7 y 8 de la mañana. Con la información de Mirna Lucía Robles para elimparcial.com, Daniel Ríos. Gracias por ver el video.